Estamos trabajando permanentemente en el Gran Paraná y en Concordia. Lo que pasa en este tercer trimestre, desde el 2010 hasta ahora, y en forma continua todos los años, en este tercer trimestre incorporamos 12 localidades de la provincia para poder tener, junto con los grandes aglomerados, un dato provincial. Entonces, todos los tercer trimestre del año ya tenemos una serie de 2016-2021, en el cual ya tenemos las tasas de actividad, de empleo y de desocupación de toda la provincia. ¿Son esos tres factores los que se analizan? No, se analizan muchos más. ¿Por qué? Porque entre los censos, ahora ya tuvimos, gracias a Dios, el Censo 2022, pero entre censos lo que hace la encuesta permanente de hogares es incorporar información social, sociodemográfica. ¿Eso qué significa? ¿Somos cuántos varones, cuántas mujeres, en qué edades, con qué nivel educativo, qué tipo de migraciones tenemos, tenemos cobertura médica, no tenemos, cuáles son las estrategias de los hogares para poder subsistir. Todo esto lo incorpora EPH como un dato actualizado entre los censos. Por eso trabajamos en forma permanente y no paramos ni siquiera con el censo. Se concreta con visitas a hogares, que son una muestra, por supuesto nosotros no censamos, se imaginan el gran operativo que tuvimos. Esto es una muestra que es representativa, que quienes nos responden, nos responden por ellos y por más población y que al hacer esta expansión de la información nos permite dar un dato estadístico provincial y muy cercano a la realidad. La visita es domiciliaria, es presencial y en algunos casos vamos a utilizar el teléfono también, pero es igual que el censo, va a una encuesta. En este caso es un encuestador porque es una encuesta, en el caso del censo era un censista porque barriamos toda la población. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!